Continuando con la relación de aspecto de la página 97 del libro de cuadrillo de sexto grado chico vamos a explicar lo que es resuelve el numeral 2 vamos a empezar con el literal A si se amplía la fotografía de león que aquí lo tenemos chico determina cuál de la siguiente medida pueden utilizarse para mantener la relación de aspecto bueno como pueden ver pues yo le he puesto león pero ahí en su libro ustedes tienen ahí su dibujito de león donde la altura es de 12 centímetros y la base de 9 centímetros ahora bien si dice que si se amplía la fotografía de león determina cuál de la siguiente medida pueden utilizarse para mantener la relación de aspecto bueno venimos nosotros y hacemos lo siguiente vengo yo y pongo aquí la foto vamos a poner aquí base altura y razón ahora si vemos la primera foto para mí yo le voy a llamar a león en la primera foto y en literal A yo le voy a llamar la segunda foto o sea la foto 2 perdón vamos a hacerlo un poquito mejor ahí lo tenemos ahora decimos de cuánto es la primera foto la base es de 9 centímetros y la altura es de 12 centímetros ya la razón quedaría 9 centímetros sobre 12 centímetros y esto se puede simplificar y usted puede dividir verdad por aquí chicos lo vamos a hacer por aquí 9 entre 12 agrego aquí un 0 y un 0 punto cuánto toca veamos un número que multiplicado por 12 chicos nos de prácticamente 90 o cerca de de 90 sería 7 verdad 7 por 2 14 para 20 voy a decir porque aquí hay un 0 6 como 10 para 20 llevo 2 7 por 1 7 y 2 que llevaba 9 para 9 0 agregamos aquí un 0 cuánto toca chicos veamos probemos con 5 5 por 2 10 para 10 0 pongo 0 llevo 1 5 por 1 5 y 1 que llevaba 6 para 6 0 por lo tanto este es igual a 0.75 y ahí tenemos el valor de la razón ahora vamos con la segunda fotografía quién sería en este caso la base es 21 centímetros y la altura es de 28 centímetros queda 21 sobre 28 agos centímetros centímetros simplificamos los centímetros chicos y me queda 21 sobre 28 como ustedes pueden ver no se puede porque este es menor que este agregamos aquí un 0 y aquí un 0 punto ahora usted tiene que buscar un número que multiplicado por 28 prácticamente chicos le de 210 o cerca de 210 a cuánto es a 7 probemos con 7 7 por 8 es 56 como hay un 0 aquí voy a decir para 60 56 para 60 4 como dije para 60 llevo 6 7 por 2 14 más 6 que llevaba 20 para 21 1 agregamos aquí un 0 cuánto toca chicos probemos con 5 5 por 8 40 para 40 0 llevo 4 5 por 2 10 más 4 que llevaba 14 para 14 0 y este es igual a 0.75 y como pueden ver pues el valor de la razón es igual que significa entonces eso significa que como respuesta va a quedar lo vamos a poner por aquí que si mantiene mantiene la relación de aspecto bueno si te gustó el video dale like y compártelo y si todavía no está suscrito a mi canal de youtube te invito a que te suscribas dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios vamos a ver no está suscrito tú y no está suscrito bamá tipo Gracias.